Yo Caminando en silencio Con el lazo en el cuello No podía más No podía más Pero me hizo mirar al cielo Y recordar el madero Amor incondicional Incondicional Y tú llevabas una cruz Llevabas el mundo entero Y no pensabas en el dolor Pensaste en mi primero Llegaste a la tierra Como un simple carpintero Cambiaste el sistema Es lo que mi corazón llena Es tu presencia Que va conmigo desde el cielo Tu espíritu en mi brota Para dar al mundo entero Para saciar la sed que hay En la tierra Para que la gente se vuelva El fuego no la leña Para que confíe y tengan fe En tus enseñanzas Para que no me dinguen por pan Y canten alabanza De ti aprendí Que si juzgo Pida perdón Que el ladrón se disciplina Y también necesita amor Que mientras tenga pecado No juzga a la prostituta Y a quien no tiene esperanza Enseñarle que eres la ruta Que perdona Que restaura Que nos da por conveniencia Que da amor Que da alegría Que cambia las apariencias Cuando hubo problemas En mi familia Tú diste la mano Cuando llegaste a mi vida Tú borraste mi pasado Inúndanos de tu presencia Que vuelva a nosotros la inocencia Que traigo el aceite Para mantener mi lámpara encendida Inúndanos de tu presencia Que vuelva a nosotros la inocencia Que traigo el aceite Para mantener mi lámpara encendida Esperando a mi padre Que me cure las heridas Caminando en silencio Con el lazo en el cuello No podía más No podía más Pero me hizo mirar el cielo Y recordar el madero Amor incondicional Incondicional Y conversaba con mi alma Me dijo sigo vacía La bebida, el gozar Nada lo llena todavía Seguimos llorando Por esa persona que falló Y por esa misma traición No creí en el amor Hasta que alguien me invitó Y entrando sentí un olor Mientras más ellos cantaban Lloraba sin compasión No era de aquel dolor Era que sentí amor Sentí un abrazo en mi Que faltaba de un padre Confieso que me alejé Más siempre ibas conmigo Miré a la cruz y vi un héroe Mi gran amigo me dijo Estoy aquí Y corrí hacia su manto Y la mancha que yo llevaba La borraba con sus brazos Mi familia restaurada Tu gracia volví a tener Solo tú sabes hacer De un alcohol que un hombre fiel Tú que me escuchas Vamos adelante No tenga vergüenza Como tú pensé en la muerte Hasta que Jesús le abrí la puerta Ella no sigue ibas conmigo No la per blindación En el suelo Mireddudo No podía No podía No podía No podía No podía Si te sobra No podía Mi photos No podía Si te rogales Ni tú eres Adiós ATP ¿因為 tanpowej La puerta Gracias por ver el video.